Esta va mi compa y la grabable de veras Na quinto yo, si yo sabi inyo 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 Y ni sabi inyo Ni sabi inyo Si yo sabi inyo Na chung tad Na quinto yo, si yo sabi inyo Na chung tad Na quinto yo, si yo sabi inyo Un hielo Un hielo Coña va a viento y saúl, está con ti en el que allí sí y yo. Sí y yo, sabe yo, con ello tanto a ti saúl en el ojo. Sí y yo, sabe yo, está con ti en el ojo. Sí y yo, sabe yo, está con ti en el ojo. ¡Suscríbete!